En las próximas horas comenzará la liberación de las más de 200 niñas nigerianas secuestradas por el grupo extremista Boko Haram. El proceso tomará varios días, pues al parecer las menores están repartidas en al menos cinco países africanos. La pesadilla para más de 200 familias nigerianas podría tener las horas contadas, pues este martes las menores secuestradas por el grupo islamista radical Boko Haram regresarían a casa. Pero esta liberación podría tardar días, pues según diarios locales, las niñas fueron repartidas por grupos en cinco países, Nigeria, Níger, Chad, Camerún y República Centroafricana. El acuerdo logrado el pasado viernes entre el gobierno y la organización terrorista incluye un cese del fuego, el cual ha iniciado con la suspensión de las operaciones por tierra y aire por parte del ejército. Sin embargo, durante las últimas horas se han reportado ataques en el estado de Borno cometidos por presuntos miembros de ese grupo. Boko Haram, que en lenguas locales significa la educación occidental es pecado, secuestró a las menores el pasado 14 de abril con la amenaza de venderlas a otros países. Estas imágenes publicadas en mayo son las únicas que se conocen.